La luna para mí representa el misterio de la vida, hay más cosas también, el cielo estrellado, pero la luna sobre todo representa el misterio de la vida, tengo más facilidad para recitar en euskera, pero poco a poco estoy consiguiendo también, porque hay que conseguir una musicalidad a la hora de recitar, yo creo que poco a poco lo voy consiguiendo en castellano, pero para mí, incluso lo he trabajado más, porque he tenido más oportunidades de recitar en euskera, y yo creo que me sale con más facilidad. De los cuentos, pues me gusta mucho el de Caperucita y la Abuela Feroz, porque me metí ahí en un berenjenal, me puse a destrozar el cuento de Caperucita, hacer como un puzzle, sin saber cómo lo iba a solucionar, iba tomando apuntes de todo lo que iba haciendo para no olvidarme de nada, y luego ir creando otra vez ese puzzle, fue una aventura preciosa. Hacia tus ojos mi voz vuela suave y sigilosa, alzándose de tus manos como leve mariposa. Ahora, despedimos a un viejo, recibimos a un recién nacido, pero resulta que el recién nacido tiene un año más que el viejo. ¿Cómo se come eso? Al mercado, al mercado. Me compraré la blusita del mar y el jersey de un prado. Al mercado, al mercado. Me compraré un gorrito de luna y un pantalón estrellado. Al mercado, al mercado. Me compraré la bufanda de un río y el abrigo de un monte nevado. Al mercado, al mercado. Muy bien, muchas gracias y un abrazo.